Hola amores, hoy quiero compartiros este punto que estoy haciendo para realizar un encargo que me pidieron una bufanda entonces busqué un punto que se viera bonito por los dos lados quizás reversible no es la palabra porque reversible sería que se viera igual por los dos lados y en este caso no se ve igual pero se ve bonito este sería el derecho, este que veis que queda muy bien podríamos decir casi que imita como tela, también va muy bien para hacer algo que queráis que quede regio trabajado un poco más estrecho pues se puede hacer un abriguito, cualquier cosa que queráis que tenga el efecto tela y por el revés pues queda como un punto canalé, un punto elástico de uno y uno se necesita un punto múltiplo de dos y yo he dejado uno a cada lado como punto de orillos pero creo que ni haría falta porque no creo que se retorciera tampoco en este caso el orillo lo voy a pasar sin hacer en la vuelta del derecho y vamos a empezar rigiéndonos que el hilo quede a la derecha cuando empezamos la primera vuelta y trabajaremos un punto del revés y un punto sin hacer, también del revés un punto del revés y un punto pasado sin hacer, sin bajar la hebra siempre como si trabajáramos al revés, un punto del revés, tejido y uno sin tejer cogido como si lo fuéramos a trabajar del revés y eso es todo en cuanto a la primera vuelta ahora se nota en donde va cada punto, en la primera y segunda vuelta que todavía no se ve el dibujo podéis tener un poco que fijaros pero ya veis que total se va a tratar de dos vueltas y de dos puntos un punto al revés, un punto sin hacer, un punto al revés y en este caso pues el que he dejado de orillo que lo voy a trabajar al derecho bien, la segunda vuelta la segunda vuelta paso otra vez el punto de orillo sin hacer y como ya se ve en el dibujo tejeremos un punto elástico uno y uno, un punto al derecho y un punto al revés un punto al derecho y un punto al revés y estas serán las dos vueltas que hay que hacer, siempre repetir las mismas desde la primera vuelta que es la única que podemos decir que no veréis el dibujo y tal pero ya sabéis, la primera vuelta pues le empezáis un punto del revés y un punto del revés sin hacer y así toda la vuelta, es bien sencillo y en la segunda, pues uno al derecho y uno al revés, tal como viene yo creo que el punto es muy fácil para el resultado que obtenemos en esta vuelta del revés pues acabaremos, pues tal como nos marca el dibujo con un punto al derecho y el de orillo, en este caso que podéis no hacerlo, podéis dejar dos o lo que os convenga y así vamos a ir repitiendo siempre, ya veis que es un punto que no tiene ninguna complicación y que para un cuello, para una bufanda, ya os digo, si queréis hacer alguna prenda tipo chaqueta o algo que quede así un poco más recio, como más efecto, como si fuera tela, pues es ideal y nada, el vídeo de hoy ha sido muy cortito, pero no quiere decir que por eso menos interesante muchas gracias por estar aquí, os mando un abrazo muy grande y ya sabéis, me tenéis en tejerconlola.com si queréis recibir noticias mías todas las semanas por correo, os suscribís a la página que es muy fácil y es gratis y os podréis descargar la guía de los 7 consejos para acabarlo pues hasta pronto